La sinfonía del tiempo Hola, soy Álvaro Arvina y aquí os presento mi nueva novela de la sinfonía del tiempo. Ha sido el resultado de dos años de trabajo, dos años inmersos en este mundo del escritor, de esta burbuja creativa. La punta alice verde de esta historia es una joven que busca a su marido desaparecido. Es también una familia de la industria vasca que se ha tomado bien entre fantasmas y leyendas. Y es un científico que en alguna manera intenta descifrar la sinfonía oculta tras el curso de la historia. La novela explica esto. Debajo de todo esto se encuentra lo que es el gran cuerpo de la novela. Yo lo veo como una gran estructura, un gran puzle con muchísimas piezas que se van desplegando. Piezas que son tramas, subtramas, personajes. Y que el verdadero reto de esta novela ha sido conseguir que todas esas piezas encajen a la perfección. Y luego al final está ese viaje por 60 años de historia que cruza en el umbral del siglo XX. Y que nos llevan de la costa vasca, de esa costa vasca enigmática, al Londres de Dickens, el Oxford de Wilde. Y la Europa que terminó convertida en una... Esa Europa de la Belle Époque que terminó convertida en un gran desastre como la Primera Guerra Mundial. Además del mundo de ultramar, de Joseph Conran, del corazón de las piñeblas. Y al final la novela es un gran fresco de lo que fue aquella época. Espero que la disfrutéis. Gracias.